Un agente de la policía estatal preventiva fue golpeado por un ciudadano en el fraccionamiento héroe de Nacosari de Ciudad del Carmen. Todo indica que el hombre se había quedado dormido al volante de su vehículo sobre la avenida Libertad y que a la llegada de los agentes policíacos quienes le abrieron la puerta para despertarlo, se registró el conato de bronca que terminó con un elemento policíaco lesionado. Tras el reporte de los vecinos de que el sujeto se había quedado dormido al volante en pleno semáforo, los agentes policíacos ya no le permitieron al conductor continuar con su camino y al proceder a detenerlo este opuso resistencia y comenzó la pelea contra un policía, mismo que resbaló en la banqueta y fue aprovechado por el ebrio conductor para golpearlo y patearlo. Al final el conductor fue detenido y el agente estatal llevado a un centro hospitalario.